Por fin, la solución que estabas buscando. Una manera sencilla, fácil y rápida de blanquear tus dientes desde casa. Mi nombre es Diego Segura, bienvenido al Startup Garden y mi emprendimiento se llama Blanquident. A lo mejor, la edición pasada de Talent Land tú estuviste y no sé si recuerdas esto, es nuestra anterior presentación. Después de un aceleramiento en Coparmex, estuvimos modificando la imagen y muchos aspectos para mejorar tu experiencia hasta llegar a este producto. Esta es la versión mejorada, la 2.0. Y déjame platicarte un poco de nuestro producto. Lo utilizas en lugar de tu pasta dental, te cepillas de 3 a 5 minutos, te enjuagas, te vuelvas a ver al espejo, sonrías y dices ¡Qué bonita sonrisa me está quedando gracias a Blanquident! Y bueno, te preguntarás, ¿es malo usar tu producto? ¿Me va a dañar el esmalte? Pues no, no te daña el esmalte, no causa sensibilidad, no tiene ningún tipo de químicos ni peróxidos. Lo que te causa la sensibilidad básicamente es esto, porque el peróxido lo que hace es que te remueve todo el esmalte y te queda casi casi el puro hueso. Entonces, pues bueno, esto no tiene peróxidos, no te pures, no te va a dañar para nada. Te quita todo lo que son manchas de cigarro. Si fumas, si eres un fumador activo, pues con esto ya no te tienes que preocupar, porque todas las manchas que tienes acumuladas de cigarro te las va a remover. También las manchas de café, de vino tinto, de té, si te gusta la hierba mate como a mí, pues también te las va a quitar. Y bueno, este tratamiento básicamente te lo vengo a ofrecer a ti, consumidor en la página de www.blanquiden.com Pero, si tú estás viendo este video y tienes alguna red de distribución, también te invito a que comercialices nuestro producto, o ambas, ¿no? Digo, también no es como que solo lo puedas vender o consumir. Claro que estás invitado a la que se te haga mejor. Pero la verdad es que es un producto muy bueno, de muy buena calidad y va totalmente garantizado. Nosotros tenemos la garantía que si no te funciona, te regresamos tu dinero. Así que puedes estar muy tranquilo de que es un producto avalado, tanto por miles de dentistas a los que les hemos vendido nuestro producto en Expos, en Querétaro, en León, en la Ciudad de México, en Puebla, en Chihuahua. Entonces, tú no te apures por eso. Y bueno, la verdad es que agradezco tu tiempo por haber visto este video, por haber llegado hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, te deseo mucho éxito y ojalá que te animes a probar nuestro tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!